En primer lugar, 30 años de trabajo, yo creo que es muy valorable, han pasado muchas personas por este club. Bueno, acá me acompaña también la señora Carmen, que es una de las socias fundadoras, y yo tengo el honor y la noble tarea de continuar este legado que me han dejado ellos, y el sueño sería seguir creciendo, hemos logrado crecimiento deportivo, estamos federados en la Liga Jujenia de Fútbol, en la Federación de Básquet, y son pasitos que estamos dando en cuanto al crecimiento deportivo y también al crecimiento no social, porque tratamos siempre de hacer eventos vinculados con la comunidad. Ahora estamos esperando la inauguración muy pronta de esta obra y poder hacer lo que es el festejo de las infancias con todos los chicos del barrio, así que estamos muy contentos y con mucha expectativa siempre. Buenas instalaciones. Sí, la verdad que estamos contentos porque estamos ya muy próximos a hacer la inauguración de esta enorme obra que nos está realizando con el acompañamiento del señor gobernador. Se trata de los vestuarios y oficinas de ingreso, obviamente que esto va a servir para el crecimiento del club y sobre todo lo del barrio Alto Comedero, que son la mayoría de los chicos que vienen acá. En este club está situado en la avenida forestal Esquina Snoppec, y en este club vienen no solamente chicos del sector, sino como colectivo interbarrial, vienen de todos los sectores de Alto Comedero, así que este club es muy identificado con el barrio y la verdad que estamos muy contentos por este avance que estamos logrando. Sí, así es, cumplió 30 años y creo que este reconocimiento, sobre todo un club que vino funcionando primero a pulmón y después pudo obtener ayuda, incluso ganó un premio dentro de los clubes como fue el club River Plate, que justamente estaban ahí en un trabajo que hacían en diferentes clubes del país. Entonces creo que en eso también habla del gran trabajo que viene haciendo la comisión directiva, no por nada quien era antiguamente su presidente recibió el premio y la distinción San Salvador. Así que creo que esto es un reconocimiento sobre toda esa labor social que muchas veces tenemos en todos los diferentes lugares de nuestra provincia y de nuestro querido San Salvador de Jujuy. Bueno, acá en el corazón de Alto Comedero realmente es un club que lucha por la familia, por que vengan los chicos, por que jueguen y creo que eso lo hace sobre todo grande.